Estúpido Estúpido Has truncado mi cariño en un momento Por correr tras la ilusión, tras el deseo De un placer que al fin y al cabo es pasajero Estúpido Yo creí en ti, tú me has defraudado Cuando te he visto caerte perdonado He luchado por estar siempre a tu lado Estúpido Niño cruel sin corazón y sentimientos Variable como una cometa al viento Incapaz de dar un paso por amor No, ahora no Me sobra orgullo para rebajarme más Ahora ya no Es tarde ya Te juro que no vuelvo a verte nunca más Ahora no Ya tus palabras no me pueden convencer Ahora ya no Ahorrátelas Te juro que no vuelvo a verte nunca más No, ahora no Me sobra orgullo para rebajarme más Ahora ya no Es tarde ya Es tarde ya Tienes que vendrás a mi mañana Cuando acabe esta pasión que ahora te inflama Estúpido Abre bien los ojos cuando esto concluya Porque todo va a volverse en contra tuya Estúpido Y ya no estaré a tu lado al despertar Estúpido Cuanto daño Cuanto daño va a causarme tu partida Cuanto Tardaré en cicatrizar mi herida Cuanto tiempo Estúpido 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 Estúpido